Hola chicos, espero estar super bien, oigan pues vamos a dar inicio a este live, no me han avisado que ya habéis empezado, pero si me da gusto ya habéis empezado, la verdad es que bien contentos de dar inicio, por mi que creen en lo que viene, ahorita tenemos nuevamente bienvenida a la Chef Sophie, te voy a descansar un ratito, pero ya voy a por el baby, baby Diego como se está haciendo, desde la guardería, dice Sophie, yo ya estaba volviendo, luego vuelvo con, que voy a con nervios, apenas vamos a empezar Karen, Damaris apenas vamos a empezar, algo que tengas que decirle Sophie, pues extraño mucho todo esto, a secu, a decorando, y pues estoy muy feliz de estar otra vez aquí, y pues aprovechen estas clases porque están todo padrísimas, y luego chequen porque Sophie ya va a estar en los talleres que va a ser de, también de un día de los seres de secu, si tienen ideas o bien propuestas, escriban a secu para que Sophie los pueda escuchar, es que antes dice Gabriela, cuando inician las inscripciones? Bueno, las presenciales ya este, miércoles, el miércoles empezamos con presenciales, mañana, mañana empezamos con clases presenciales, y las inscripciones para diplomados en línea ya están abiertas, ya pueden hablar los números, y ya se pueden empezar a inscribir. Sí, ya tenemos este, por ahí, ya empezamos mañana con repostero, que de hecho nos quedan dos lugarcitos por ahí, y de Wilton nos queda un lugar nada más que es el miércoles, y el que ya está súper soldado, ya es súper vendido, es el pastelero que es el sábado, chicos. Pero en línea, si eres por año, pues ya van a salir en la próxima, en junio, o sea la primera semana ya salen todo lo que viene siendo la información, ¿sí? Oigan, pues bueno, pues ya estamos listos para empezar, ¿sí? Estamos listos para empezar, y vamos a arrancar con lo primero que va a ser nuestro bizcocho, los que no saben qué vamos a hacer, vamos a hacer un bizcocho estilo esponja, porque pues es una de las variantes, y vamos a ver el paso a paso. Ya saben qué vamos a grabar aquí. Pero va a ser más tropicalón, ¿no? Por los climas. Más tropicalón, más tropicalón. Más fresquecito. De hecho, nosotros teníamos unos así como papelitos y banderías, que me los acuerda de esta... Yo los saqué. Ah, bueno, pero los vemos. Poco. Bueno, no tenemos los números para los informes. Sí, es que no sé dónde los guardaron. A ver. Creo que está en el estudio. Se parece que están en un cajón de allá ahorita. Ah, ¿qué? Bueno, ya no. Oigan, ahí les va. Les voy a ir diciendo los ingredientes para que apunten. De hecho, lo otro es me pasaron la ideatrica, y yo no lo había pensado, que para sus clases me dicen que si les pasamos antes dos ingredientes, y para poder ir haciendo a la par las cosas conmigo, yo de que, ah, pues me hace una buena idea, ¿eh? Para hacer los lunes en vivo y hacer que sí lo sientan como clase, clase. Sí, estaría padre. Sí. Entonces, vamos a ver un bizcocho de esponja, chicos, que está delicioso. Vamos a ver las tres leches y vamos a ver el betún. Entonces, nos vamos a ir por ahí paso a paso. Y también nos vamos a dar ahí este... Cris, que va a estar en la parte de TikTok, ahí te va a decir mensajes, entonces díganle Cris, Cris. Y aquí en la parte de Facebook, YouTube, que va a estar Richo y Alan, ¿sabes? Y Alan, acá están los dos peleando a las cosas, que ya saben que te hacen todo dinero. Oigan, voy a separar primero que nada los huevos, en lo que ponemos lo demás. Van a ser cinco huevos completos para no separar clara de yema. Vamos a necesitar media taza de azúcar refinada, que es azúcar blanca, una taza de harina, y lo que viene siendo nuestro esencia, que está siendo fundamental. Ahora, también de acá, chicos, pueden trabajar lo que es polvo de merengue opcional. Si ustedes a lo mejor viven en una zona muy alta o así, lo pueden trabajar. Yo en mi caso no lo hago tan necesario. De hecho, Sofía por ahí ahorrió un bizcocho. Y tú, Sofía, no lo pusiste tampoco, ¿verdad? O sea, no, porque aquí no... ¿Esencia? No, el polvo de... Ah, no. El rexal, o sea, rexal la verdad es que no le damos, pero sí pueden utilizarlo. O sea, ya varía. De hecho, yo creo, Sofía, igual que yo te me paso el rexal. Ok, nada más para los que lo requieran, yo les digo un buen punto, te voy a poner. Pues vamos a separar primero que nada nuestros huevos y las yemas, que yo sé que a mucha gente le da como asquito esa parte, muchachos, pero bueno. Es parte de la... Andrea Peña. Ahora sí, pasenle saludos. Andrea Peña, ¿a qué página te refieres, Andrea, por favor? Este, no sé si a la de Facebook, Instagram o a la de Triple LW, por favor. Sí. Pero de Secuk, nos comenta que de Secuk. ¿Qué oye? Acá tenemos saludos. ¿Qué es? De Galletucas. Ah, Galletucas ella. Y le dice saludos. Ah, Galletucas dice, hola, buenos días, saludos y en la semana todos. Saludos. Hey, Galletucas, saludos. Ella es una fan que siempre se conecta en los en vivos. Sí, sí. Y ya la conocemos, ya es parte de la familia. Oigan, si pueden guardar sus cascarones de huevo para las plantitas. Ahí va, yo voy agregando cada clara limpia que voy poniendo aquí. Entonces va la primera. Ah, la página web, dice Andrea. Sí está activa, Andrea. Fíjate que justo ahorita nos estamos metiendo y sí nos aparece como activa. Mira, ahí estamos en la página. Ah, lo que a lo mejor te quiere referir es que no puedes pagar. Sí, ahorita no está habilitada para pagar, pero aquí tiene la información de cada diplomado. Te tomamos aquí abajo, te vienen los números de contacto para que mejor nos llames. Porque siempre había un detallito ahí cuando reflejaban los pagos. Mejor contacto directo ya con los asesores de ventas de CECUC y ellos te ayudan. Claro que sí, mira. Si no, ahí están los números atrás de Dani. Ahí tenemos los números. Ahí puedes marcar o mandar WhatsApp ahorita en este instante. Y ahí te van a atender para darte toda la información sobre los cursos y diplomados. Yamilis Rivera, dice Saludos desde Connecticut. Sí, chicos. Como ya saben, hay que separar siempre los huevos uno a uno. Más en donde yo vivo es el que hace un calor. Bueno, yo siento que ahorita en todo México está haciendo un calor de la pegada. Pero aquí, real, ahorita también está haciendo ya. Bueno, ayer estaba lloviendo en Ciudad de México. En Monterrey. En Monterrey también. En todos lados está lloviendo, menos en Torreón. Sí. En todos lados está inundado y lloviendo y bien fresquecito y bien rico. Y en Torreón, seco. Vamos a grabar una parte, chicos. Ya saben, ahora sí. Pero en medio. Sí, en medio. Te lo voy a poner nada más. Sí, te lo voy a poner. Dale, dale, pásale, pásale. Sí, pásale. Sí, te lo voy a poner todo. Sí, te puedo mover. Separamos los huevos de las yemas de las claras. No, otra vez esta vez, pero... Sí, sí. Ahí vamos, eh. Ahí voy a hablar, eh. Sí. Sí. Separamos los huevos de las claras. Muy importante. Y hay que checar uno a uno porque no sabemos cómo vengan huevos, eh. Ahí estamos. De hecho, este ya anda muy... En las últimas. En las últimas. Anda intentando salir adelante este huevito. Anda, déjame quito aquí porque si no después me fue una. A ver. ¿Qué puede ser? Me dice el señor. Se quiten a ese señor de ahí. Ya aquí, que me la pasamos a los huevos. Ya que checan. Es que me pongo... No, ahí se ve. Me dice, quiten a ese señor de ahí. Porque aquí no nos gusta ser boeta comodidad. La que te doy un resto de... Se que... Se que tenía mucho las clases. ¿Quién? Yasmin. Yasmin. Ay, qué. Yasmin la diseñadora. Sí, ¿verdad? Sí. Necesan venir ustedes. Sí, para que vuelvas a estar aquí implementada. Oigan, ahí les va, chicos, eh. Vamos a... Bueno, voy a grabar otra parte de TikTok. Ya saben. Ahora sí, vamos a ponerlas. Quiten a ese señor. No. Ay, yo no digo nada. Ah, ahí va. Una. Ponemos cinco claras. Ustedes se pueden decir que va en la puntadora Restete. el que vaya a lavar, nos vamos a lavaros. A ver, y ahora sí vamos a ponerlo aquí. Chicos, en esta parte, pues, sí es muy importante el globo tenerlo en la batidora, porque pues el globo obviamente nos va a ayudar a levantar y meter aire en lo que son las claras. Entonces, voy a poner el globo, lo voy a poner a levantar lo que vienen siendo estas claritas. Y como tip extra... Ah, no, pasamos a poner la capa, ¿no? Pues te sacamos esta y esta, a ver, ¿cuál te sirve? A ver, ¿sabes por favor? Esta. Oigan, como tip, voy a poner esencia de vainilla en la yema, porque me dice que no le gusta el olor, y voy a ponerlo para... Pero dentro de la misma receta. Una cucharadita, un chorrito de esencia de vainilla en las yemas. Por acá Marisela Medina dice, saludos, Chefs, Dani, ¿qué es lo que estás preparando? Estás preparando un pan esponja. Es un bizcocho delicioso, chicos, les va a servir bastante, así que apúntenle bien, porque esta receta, yo sé que muchos probablemente ya la sepan, ya la conozcan, ya la utilizan, díganme por ahí, pero es una receta bien económica, muy, muy económica, o sea, realmente lleva una taza de harina, medias de azúcar, los cinco huevos, entonces como que, sí, y aparte es muy versátil, porque le puedes poner cualquier tipo de humedad, ya sea jugo, ya sea entre leches, y, este, está bien práctica, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a poner, ah, va a pasar. Está refresco. Mira, está refresco. Y nos vamos a batir, a levantar, hacia punto de espuma. Ahora sí, a ver, pues, ¿qué es lo que hay? Ya sí, dice que es la que más queda, es la que más queda, es la que más queda. ¡Ay, qué bien! Por acá, Abigail, que está, dice, me interesan los cursos en línea, pero depende mucho de los horarios, aunque me da un poco de miedo, porque soy principiante. ¡Ay, es no es de cerca de veros! Ok, es de cero, y hay dos horarios, hay una mañana, que es de 10 a 1, y por la tarde, que es de... ¿va a ser a las 3 o 4? Sí, a las 3. Se de 3 y media, a 6 y media, más o menos. Todos como que están justo el horario, ¿ven? Entonces, vale, los del línea, y creo que está padrísimo los dibujos en línea, porque son clases que son en Zoom, y, pues, lo hace a paso, entonces, están muy bien. Miren, pues, aquí ya empezó a levantar las cifras más claras, y de esta, también, de hacer esta reciclada, le vamos a agregar la mitad, aquí en este punto. ¿Quién? Ah, el otro. Y yo. Sí, le vamos a agregar un poco juntos, ¿sabes? Ahí va. Yo. Sí. ¿No? Sí. Porque te voy a decir, sí, Sophie, y los Sophie. Sí, Sophie, ¿y tú? ¿Para qué? ¿Qué te voy a decir? ¿Por qué? Para que las clases un poquito más tiempo que me... Le doy un tremor trato, que ayuda mucho a que la Clara quede más tiempo bonita, pero bueno, me traje de ese tremor trato, y por eso que no lo suelen. Ay, lo puedo usar como aquí. A ver, se me gusta mucho. Ay. No, se debe ser el estelito de... Ya se me fue el punto, pero bueno, no se me va a dar. O acá, déjame chicar, ¿qué le hizo? Sí, está abajo ahí. El tremor tartaro, ¿quién lo conocen, chicos? Dice Ivonne Morales, ¿ustedes venden cursos diplomados? Sí, este, damos talleres de un solo día y damos diplomados con duración de cinco meses. Búscanos como CQMX en nuestras redes, Ivonne. Marisela Medina Herrera, dice, se la extraña, chef. Ay, no, pues aquí estamos todos. Dice, Clary de la Rosa, saludos desde Puebla, me encantan tus videos. Bendiciones. Ah, muchas gracias, chicos. Y en Puebla, ¿cómo les fue? Estuvo bien feo la lluvia, ¿no? Claudia Reyes dice, saludos desde Carmen, Nuevo León. Acá hace un calor feo. Jeje. No, hombre, acá también, cuando se lo ponemos, yo a la mañana, o sea, bien, se preguntan, salí que, a garniar, porque correr, pues lo intenté, pero, y este, y también yo, no, ya, ya, me ponía bien fría y ni así, el día del fresco. Oigan, ¿qué les va? Voy a, voy a poner la parte de este tipcito, que igual si quieren guardarlo, pero es que las claras de huevo, cuando estén en punto de espuma, le agregamos lo que es el tremor, tato, y eso ayuda mucho a darle más resistencia. Entonces, igual lo voy a poner, como tip, grabando, ¿sale? Entonces tipcito. Tip para que tus claras de huevo, queden más firmes, te voy a decir cómo hacer. Tip para que tus claras de huevo, queden más tiempo firmes, sobre todo si eres en zonas calientes, como donde yo vivo. Ok, entonces aquí está levantadita. Así vamos a poner lo que es. De preferencia cuando tus claras lleguen a punto de espuma, cuando parece que te pones jabón, porque aquí ya se me pasó un poquito el punto, vas a poner un octavo de cucharadita por cada cuatro claras. Entonces yo puse aquí cinco, entonces está bien, este y a lo mejor un poquitín más, pero poquito, porque parece que el cremor tártaro, que es este producto, tiene base salada, pero se lo recomiendo muchísimo, porque esto va a hacer que dure más. Y ahora sí, vamos a batirlo. Por aquí Yamilis dice, ¿la receta está disponible? Sí. Aquí. Ajá. Y aquí está. Ahí está. Ya vamos a acabar este videíto. Y también eso lo pueden aprender en el diplomado de pastelero. Obviamente otra receta, más pro, pero es algo de lo que pueden aprender en el diplomado de chef pastelero. Además le toca mucho, muchísimo. Ahí va. Va a ver. Va a ver. Y ya batido, ahora sí te va a durar mucho más tiempo firme tu clara, y no va a quedar ese agua abatito que se deshace, y te va a ayudar muchísimo para hacer tus batidos y que te queden perfectos. Y como tip extra, si te has tardado mucho tiempo en mezclarlo, lo puedes llevar a refrigerar. Así que ya está, es este tip para que te duelen tus claves. Sí. Ahora sí, y vamos a seguir con el azúcar, y ahora sí seguimos con la receta. Así. Bueno, y seguimos en la receta. Ahora sí. Ahora sí. Ya que levantaron nuestras claras, vamos a poner la mitad de lo que es la media taza de azúcar, o sea, un cuarto de taza primero que nada, lo ponemos, y la batimos también. Por acá Giovanna pregunta, Chef Dani, ¿ese pan esponja se puede forrar con una masa elástica? Gracias por su respuesta. Lluvia de bendiciones. ¿Una masa elástica? Imagino como Dan, ¿no? Sí, pues miren, es que todo puede ser con cualquier discoso, pero lo que pasa es que el discoso es muy suave, y me interesa dará mucho soporte para que no te vaya a... el centro de tu financia muy delgadita, la masa se difuma, y no te vaya a aplastar tu pastelito. No es tan usado porque pues, como tienen tres veces y con humedad, pero sí hay quien lo paga, ¿verdad? No es estable. Ahí está. Mar García dice, eres una gran chef. Gracias, chicos. Oigan, que nos sigan en nuestro canal y yo todo el mundo. Sí, chicos, vayan y... ya se me olvidó cómo se dice, inscríbanse, no, 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 inscríbanse gratis. Oigan, de hecho, les iba a decir, aparte, mucha gente nos dice, oye, Dani, yo no tengo dinero para entrar a CQ, ahorita no puedo, estoy pasando por una situación complicada, y créanme que lo súper, súper entendemos. Si tú quieres emprender y que estás pasando por una situación difícil, te invitamos a que vean nuestro canal de Decorando Pasteles en YouTube, donde les pasamos muchísimas recetas, e inclusive ahorita les pasamos los costeos para que tengan como, pues, un norte, allá de un norte o algo, donde vas a darse de más o menos cuánto darlo, entonces, esperemos que les funcione mucho, y si ese quiere ir a nivel profesional, pues, ahora sí, entren a nuestros diplomados de CQ, que estamos seguros que les van, y seguros que les van a dar a su percepción. Pues, ya está esta parte, y ahora sí me lo voy a llevar, ahora sí, ahí vas a ver, y nos lo vamos a llevar a separar nuestras claras, aquí por esta parte, en un bowl, a ver, en que está de ahí. ahí estamos, y déjenme, tengo esto, porque estaba teniendo, estaba teniendo que, ok, si, que se está probando, es de TikTok, si quieres los espero, va a pagar, ajá, termina en este, y los vuelvo a conectar. Yo batallé la mañana con la señal, ustedes van a tener esto en internet, no, no, yo he estado batallando mucho, pero con el internet, no, no, con el calor, a ver si ya, a ver si ya con ese camisillo, para que lo digan nosotros, por favor, si se sigue trabando, o ya está todo bien, por el calor, no vine a trabajar, por el calor, no golaí, por el calor, me hambre, por el calor, ay Dios mío, por acá Pati Pati, dice buenos días, de dónde son, saludos desde Progreso, Yucatán, admiro a la chef, desde que empecé a seguirla, soy principiante, y me gustan sus recetas, me da gusto que, díganse que empezaste con todo, y espero que le estés echando muchas ganas, acuérdate que todo es práctica, práctica y mucha práctica, y como está haciendo mucho calor, pero los voy a llevar a refrigerar, de menos, ahora sí, vamos a ponerlos aquí, aquí vamos, a ver, es que hay que hacer aquí, pasos, ya, estamos, muy llenos, parece la ciudad de México, porque está, que se oye muy quedito, dicen en Facebook, no, a ver, a ver, díganme si ya me escucho bien, es que a lo mejor, porque está a la batidora, ¿no? puede ser, o, a ver, díganme, díganme si ya me escuchan bien, igual, si quieres, Sofía, acércalo un poquito más, para ver si, de ahí se escucha bien, de aquí se escucha bien en TikTok, no han dicho nada de TikTok, sí, no me dicen, bueno, pues ya vamos a la siguiente parte, que van a ser nuestras cinco yemas, y las vamos a combinar también con nuestra azúcar, ¿sale? Entonces, ahora sí, voy con anan, para poner este, acuérdense que estos me dicen plas, muchachos, sí, para ponerle como quiera, para ver si quiera, y en el mismo bowl, porque aquí somos equipo de lavar hasta el final, vamos a poner nuestras cinco yemas, de aquí, igual completitas, ay, no me quiere caer, ahí va, bueno, y las vamos a poner a batir, junto con lo restante de nuestra azúcar refinada, que es el otro cuarto de taza, lo ponemos, y lo voy a poner a batir, y lo ponemos a batir, entonces no tienen dudas de la receta, llevamos cinco cladas, le ponemos un cuarto de taza de azúcar refinada, y ya lo llevamos a retirar, porque tiene mucho calor aquí, y por esta parte voy a poner cinco yemas, a que se blanqueen, junto con el otro cuarto de taza de azúcar refinada, es tipo que se irá planteado, entonces vamos a acabar ahí, así, y estamos preparando un pastel de esponja, un pastel de esponja, y miren, ya tenemos primero uno, que de este me, te lo voy a demostrar ahorita, pero es este esponjito, nosotros lo hacemos en este tipo de molde, porque es para papelcito de vitrina, y lo tenemos alto, y se llama rendidor, cuando son pasteles de ingenio, ya saben que los hacemos más chicos, y más altos, pero para vitrina no, pero para que lo den calar en el domo y todo, sí, si, es como que hay un poco de piel, no se va a dar, Es un discolso que, este, está bien, bien padre de, de trabajar, y, pues también bien, bien plástico, sabe? tú puedes contestar yo creo que dar puntos y ya se siente con la experiencia que puedes hacerlo adelante nada más siempre puedes preparar todo hacer un poco de tu recetario tomar de sonidos bonitos aquí los que se vayas a hacer y la trasez con el experiente por acá mafer pregunta si lo puede hacer con su batidora de mano es que está la batidora y siguen diciendo que si no trae el micrófono que se escucha abajo Fabiola dice que ya se vino a facebook porque tiktok no se ve estamos decorando pasteles en facebook, digo en tiktok perdón se oye bajito, casi no se oye, no se escucha estamos preparando pasteles de esponja eh chicos a los que están conectando bienvenidos bonito lunes que tal como van arrancando la semana y les quería mostrar el como se blanquea lo que es nuestra yema ya batimos 5 claras para tratar de conectar, ya les puse lo que es un cuarto de pastas a 5 claras y esas son 5 yemas con un cuarto de taza de azúcar refinada y chequense porque está, vean, bien bonita ya nuestra yema ya llegó un punto bien blanqueado y a eso lo llevamos blanqueado chicos que es el punto en que retiramos el color de la yema que es un color bien bien amarillo ¿sale? entonces, no se si creo que ya quedo paro ahorita les voy a decir porque esto llevamos punto de letra en lo que me traen en el micro, déjenme doy una batidita más y así, porque ves que lo escuchan la ciudad ajá, sí ah bueno, en lo que me traen en el micro y ponemos el desmoldante en lo que es un molde el molde que vamos a trabajar es un molde de 20 centímetros les digo que nosotros lo trabajamos así para que el bizcocho pues esté desladito y vamos a poner de desmoldante es muy importante sí poner de desmoldante este tipo de bueno, de hecho inclusive a veces pasa que no siempre usamos desmoldante puedo utilizar un papel protector y ayuda mucho a veces sin ponerlo porque si no tiene no pasa nada porque la misma miga como que se va agarrando de arriba entonces, pero pues nosotros aquí por lo rato la verdad es que sí lo hacemos desmoldar más rápido mandamos un saludo desde Venezuela emprendimiento Mariel y Mayra desde Perú, Chimbote un saludo hasta Venezuela y Perú oigan, nosotros tíos sí tenemos que ir a Venezuela pero me sorprende la gente que se nos conecta de allá les mandamos muchos muchos saludos muchos saludos superados y José Luis pregunta ¿qué marca de batidora le recomienda? si es que quiere comprar una pero no sabe qué marca le sale mejor pues fíjate que si apenas estás iniciando y no traes mucho para invertir o no sé cómo andes pero si dices apenas voy a arrancar te recomiendo que cualquiera de pedestal las manuales están bien padres chicos pero la verdad es que te cansas después de ser mucho brazo pastelero pues ahí estás dándole, dándole yo te recomiendo más cualquiera inclusive hay de pedestales 600 pesos, 900 pesos las he visto así en supermercados y ya si dices pues esto es lo mío ya estoy haciendo más pasteles pues ya le inviertes a un tipo más resistente puede ser KitchenAid o vayan a lugares que venden cosas industriales así como mesas de ser inoxidables básculas y todo y hay unas que venden similares a esta marca que la verdad salen buenísimas y salen mucho más económicas y las recomiendo también más pronto ¿saben? no es así como KitchenAid no, no patrocina jajajaja no, es broma oigan Ailesa ya tenemos lo que es este en el partido y ahora sí NARP estará a 10 minutos y ahora sí ya llegaron las yemas al punto blanqueado chécate, ven a verlo porque ya perdió su color súper amarillo y ya se ve bien bonito llegó a este punto que le llamamos punto de letra mira a este punto chicos le llamamos punto de letra este porque se deja caer y literal puedes marcar por ejemplo vamos a marcar una A o así y es como que cae y se va marcando lo que vas haciendo pero de su cocesa que viene siendo como lo que es la técnica con el royal icing para decir entonces está muy bonito se los voy a mostrar acá y a Daniel este es el punto de letra y ya blanqueado que son yemas con pura azúcar refinada son 5 yemas y nuestra azúcar refinada listo manda saludos desde Bolivia por aquí por aquí Mari Gaby dice hola me encantan sus videos soy principiante y estoy aprendiendo gracias a ellos como hacer como hacer para que el bizcocho salga parejo y no se le haga pancita la temperatura la temperatura tiene mucho que ver por ejemplo estos puedes hornearlos a 160 y ayuda bastante eso dar más tiempo chéquense muchachos entonces ya tengo aquí tengo ahora lo que es mi taza de harina y esto es opcional ojo si vives la verdad es que nosotros ya tenemos bizcocho que hicimos pues no lo pusimos no lo vimos así como tan tan necesario pero si vives en una zona que tú dices si necesito que logre impulsar más mi panecito pues si hay que trabajarlo sobre todo cuando están en lugares muy altos a veces cuando están a nivel del mar pues también ni es tan necesario o intermedio pero me voy a ir como si si lo necesitabas ¿sale? entonces vamos a poner una taza de harina de preferencia para castelería pero si no una taza de harina de trigo y media cucharadita de mis polvos mágicos que vamos a agregar aquí que es un polvo para hornear y mezclamos y chicos ya que está esto ahora sí vamos a mezclar primero que nada las llamas con nuestras claras ah no no mi momento dice que si puedes mandar saludos a su esposa a Ana María Zuley ella ha tenido muchos de tus videos ay muchos saludos azucarados a Ana María Zuley la verdad es que que bueno que te estén sirviendo y que les saques mucho provecho y gracias a su esposo que... que bonitos esposos eh que están apoyando que te fijan muy bien un aplauso para ellos Oigan, chéquense, ya tenemos nuestras claras Y están bien firmes Y con el tip que les pasé A los que estuvieron con el cremón pétalo Miren, no sueltan nada de agua Ah, igual no sé si quieres que grabemos eso con el tip Miren chicos, aquí ya pasó Como unos 20 minutos, media hora Y chécate porque la clara, ven, no sé si ves No tiene nada, nada de juguito Entonces Mira Súper buen tip, ven Por acá Yamilis Rivera Hace una pregunta interesante Dice, para el pastel de trasleches depende el tamaño O tiene una medida específica Para mojar el pastel o es solo al ojo No, 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 sí Ahorita les decimos, es lo que pese El pastel No me la borras más Es lo que tiene que llevar Es lo que tiene que haber Alan fue alumno De simple modo, señora No, es lo que pese el pastel Lo que tiene que llevar en teoría Pero la realidad es que Por ejemplo, aquí donde yo vivo Si les gustan bien mojados Muy mojados Que vayan Escurriendo Alberca Que es muy húmedo, muy mojado Quieren jarabe Quieren jarabe en un pastel En un bizcocho nadando Y la verdad puede Aquí está más rico Sí, es que como hace calorcito Como que aquí a la gente se le antoja muy mojada Elizabeth pregunta ¿Cuántos litros es la batidora? Esta es de 4.5 litros O sea, chiquita Sandy Pérez Manda saludos desde Villahermosa Un saludote hasta Villahermosa Me imagino que va a estar muy hermoso por allá Porque se llama Villahermosa ¿No? O sea, yo siempre le ayuno pica A los nombres con esto Adelina aguas calientes Pues es que hay aguas calientes Sí Es que hay aguas temales Que son calientes Y por eso las empezamos a llamar aguas calientes Ahí les va, ¿eh? Vamos a escuchar Y ponen No, ¿sabes qué buenas? Que se deje escuchar en el video Para que Bueno Agarra que él manda saludos desde Ciudad de México Y dice que le encantan los videos Ah, un saludote A ver, antes de poner este Voy a hacer un repaso Para que vayamos todos a la parte Lo primero que hicimos fue poner 5 claras Con un cuarto de plaza súper refinada Luego pusimos a levantar Y ya levantadito Ahora ya vamos a refrigerar ¿Sale? Aparte pusimos a 5 yemas Con el cuarto de plaza de azúcar refinado restante Hasta que llegara a punto de letra Y se blanqueara Que es como esto Entonces ya tengo mis 5 claras Ya tengo mis 5 yemas Y ahora las vamos a unificar ¿Vamos bien? Entonces Pues ahora sí Ah, perdón Y vamos a unificar las mezclas Que caiga todo Que caiga todo Ahí estamos Entonces Y vamos a mezclar Estos dos también De forma envolvente Así Muy bien Y díganme Si tienen dudas Por ahí con la receta O algo Por aquí Katia pregunta Chef ¿Alguna cubierta de buttercream Que no sea tan dulce? La del merengue italiano buttercream Se me hace que es menos dulce Que el buttercream normal Si lleva un poquito más de técnica Pero siento que vale la pena ¿No? La crema chantilly también es menos dulce Y se siente menos Pero va a variar De acuerdo a lo que a ustedes les guste Miren que bonito Ay Pris dice que en Villarmont Están a 40 grados Nos vamos a quemar ¿Qué está pasando? Pero no le hacemos caso Nos falta plantar unos arbolitos Nos falta aprender a separar la basura No contaminar los mares Todo eso chicos Porque vean Ya es una realidad ¿Qué está pasando aquí? Ahí está Y mezclamos Hasta que llegue a este punto Chécate Ahora sí Acuérdate también De no intentar deshacer Todo esto Que se vea como grumos blancos Porque es lo que ayuda A que se vea bien Levantado tu pastel Y ahora sí chicos Llegó la parte De agregar Nuestros polvos Y ahorita pregunta ¿Cuánta de harina le puse? Una taza de harina alta Una taza de harina Sí, ustedes pregunten Para que vean Ahí sí me han ayudado Y vamos a poner poco a poco Nuestra harina Que así se vaya camisando Yo voy a harina Lucrecia Silva pregunta Perdón ¿De cuánto es la tortera? 20 centímetros Y mezclamos también De forma polvente Y vamos agregando Otro tanto Aluminaba dice Llegué tarde ¿Qué estamos haciendo? No, alumina Ya llegaste tarde No, no Acuérdense que los lunes Oigan, yo creo que las 11 Estamos arrancando Por 11 de 15 Pero ¿Con qué las 11? Estamos haciendo un pastel de esponja Que estoy segura Que te va a super servir Y los que estén trabajando Estén haciendo algo Que se les complique Con los niños Acuérdense que se queda guardado Y lo pueden ver también Por ahí en Facebook Y en Youtube ¿Saben? Angie pregunta ¿Qué crema es? No, no, no Ahorita no es ninguna crema Angie Es bizcocho de pastel esponja Te da bien esponjadito A ver si queda súper bonito Este bizcocho Y Daisy Se me quedó la duda Sobre la medida de líquido Que lleva el pan esponja No lleva líquido Ajá Sí, líquido O sea, es nada más Es un pastel muy económico Porque nada más lleva Los 5 huevos La taza de harina Y lo que es Media taza de azúcar refinada Y para de contar Nosotros le agregamos ahorita Leía cucharita de polvo Para hornear Pero es opcional ¿Sí? Sí, es sobre todo En un lugar muy Muy alto Y Luna ¿Con qué nombres Podemos buscar? Ah, en YouTube Chicos nos encuentran Como Decorando pasteles Decorando pasteles Así nos encuentran Así como nos ven en TikTok Así también De hecho cualquier receta Que quieran Pongan por ejemplo Unos de ganache Decorando pasteles Y les va a salir nuestra receta Este Gelatina épica Fresa Decorando pasteles Y les va a salir Dice ¿Qué harina usa? ¿De todo uso O especial para pasteles? De preferencia Especial para pastelería Pero Si no la harina Tengo normal Ay, perdón Tú, tú Y por pregunta ¿Qué diferencia hay Entre merengue Italiano Y buttercream? Ah, merengue Italiano Buttercream Que es esta combinación Es primero Que es un merengue Italiano Que ya saben Que son las claras O es pulvo en merengue A que se levante Con el azúcar Y todo Cocerlo Cocinarlo con un merengue Italiano Y ya que esté cocido Y frío Es como se agrega La mantequilla Y de esa manera Tenemos un betún Bien Remosito Y delicioso Que está muy rico Pero si lleva tiempo Y obviamente Pues hay que quitarse El miedo De hacer los merengues ¿Verdad? Pero practiquenlo Les va a encantar Muy bueno Si quieren luego Lo hacemos aquí En una En un en vivo Magalita Seguía la pregunta Si quedará grabada La transmisión Saludos desde Guerrero Sí Va a quedar grabado En YouTube Vamos a decir El nombre de YouTube Una Dos Tres En Decorando pasteles ¿Qué vamos a decir? Y en Facebook Y en Facebook También Sí O sea Nos ayudan mucho También si comparten Los likes Porque pues Así podemos llegar A más gente Y nos ayudan Bastante Vamos a ver Ana pregunta ¿Cuál es el secreto Para que no suelte líquido Las claras montadas? Saludos desde Aguacalientes Ana Justo Sí es Ana ¿Verdad? Ana ¿Cómo? Ana Ana Disculpa Ana Justo Acá Vamos a poner Vamos a subirlo A TikTok Pero es O sea Tremol táctaro Y otro Es Remigerarlas También Porque ahorita Y si lleva azúcar Tu receta Ponle un tanto De tu azúcar Porque ahorita Como está haciendo Tanto calor Mejor Que está Difícil Porque si sueltan Luego mucha agua Pero la verdad Es importante Mantenerlas Porque si no Cambia mucho La consistencia Lucrecia dice Gracias Te sigo siempre Desde Fray Ventus Uruguay Fray Ventus Fray Ventus Fray Ventus Algo así ¿Qué es? Un estado O una ciudad Fray Ventus Pregunta Los gramos de harina Es una taza de harina Que vienen siendo como 130-140 gramos Y a modo de ¿Cómo se hace el merengue? El merengue Chicos Depende Pero normalmente Son tres claras De huevo Junto con Un cuarto de Taza Aproximadamente De azúcar Ah Bueno Depende de qué tipo El merengue Pero para mí Es el merengue Que es lo que más bien Es el que estás preguntando Primero hay que hacer Un jarabe Que lleve Por ejemplo 150 mililitros De agua Con 400 gramos De azúcar Te lo llevas El jarabe al calor Hasta que llegue A 110 grados Y ya Cocinadora Y ahora sí Pones a batir Tus tres claras Batiendo las tres claras Hasta que levanten Bien firme Pones este jarabe Ya cuando llegue A su punto A los 116 grados Y se va a cocinar La clara así Y ahora sí Ya queda bien batido Queda bien cocinadito Y tienes ya Tu merengue italiana Y ahora sí Lo dejas enfriar Un poquito en la batida Y que son como 7 minutos batiendo Y luego agregas Tu mantequilla Que son como 400 gramos Y ya tiene otra receta Por ahí Que va a servir Bastante Entonces ahí está Este Salen chicos Pero si es importante Que la practiquen Y si me va a ser más importante Mejor luego hacerla en vivo Porque si ya va a... ¿Qué se va a decir Si lo ponemos ahorita A agotación? Ese y rellenos Que es algo que también Está en esta opción ¿Se puede poner creaste? Sí ahí lo va a poner Por acá dice Hola buenos días Dice Natalia Si lo quiero hacer De chocolate ¿Cuáles serían las medidas? De chocolate Hay que sustituir Lo que es cocoa Por harina La tercera parte O la mitad O sea no toda Pero sí para que quede ¿Sabes? Erika Ángel Pregunta ¿Cuál es La azúcar Refinada? Refinada Es la azúcar blanca O sea Que fue la que trabajó Esta aquí en el batido Sí chicos En estos lives Hay que estar bien atentos Porque ya no pasa una receta En lo otro Ahí está La tercera Y vean Qué bonito quedó Todavía se escucha Así como la espumita Mira ven Así en ese punto Y ya vamos haciendo este Y ya está Hasta aquí tienen dudas chicos Para ya pasar al próximo No Gaby Alameda Dice Hola ¿Pueden compartir en gramos La receta? También Sí que las pasamos Igual Este Pues son 140 gramos de harina Por 100 gramos de azúcar refinada Y pues los huevos son 5 huevos Que multiplica 5 por 6 300 gramos de huevo ¿Sí? ¿Qué era? ¿Rellenos? O un merengue italiano ¿verdad? Sí Rellenos para pastel O un merengue italiano ¿Rellenos para pastel o un merengue italiano? Italiano ¿En qué bonito? Ahí está ¿Sí? Ahora sí te voy a decir esto Ahora vamos a ver Y utilizando un molde de 20 centímetros Ya listo y preparado Vamos a poner nuestro batido Lo vaciamos así completito Qué bonito de verdad Qué bonito Pregunta ¿Qué es mejor? ¿Body cream, merengue o chanel? No Más bien depende ¿Qué te pide tu cliente? Depende tú que te guste más Por ejemplo Yo si son pasteles de quejitos infantiles A veces hago un betún de queso crema Que sepa pues más acidito Que esté rico Que esté menos dulce ¿No? Y lo hago para no meterle tanta azúcar a los niños Igual hay que utilizar lo que es el merengue italiano Para ese tipo de pasteles Y también queda delicioso Si eres en una zona muy caliente Muy húmeda Pues sí te recomiendo que tu betún sea un merengue italiano Y dan una crema batida Que resisten más Y este Hay gente que me dice No Dani Yo me ayo perfecto Con mi betún de merengue Suizo Y les digo Ah muy bien Pero ven en una zona más fresca Y pues eso les funciona O sea a lo mejor A mí no me funcionaría Porque ven en una zona bien caliente Todo eso Todo eso son cositas Más bien como a elegir No es que haya un betún mejor que otro Sino más bien es la elección Con la que tú trabajes mejor Y te halles Y te sientas más a gusto Para poder decorar tus pasteles Y que te resistan más La temperatura del lugar En donde tú vives ¿Sabe? Aquí dice Lucrecia Silva Que donde ella vive Se llama Frey Ventos Es una ciudad del departamento Río Negro En Uruguay Ah Es que Con ustedes estamos conociendo De geografía Geografía mundial Ahí estamos Chequense Ya quedó Ahora ya Qué bonito Se me ha batido Ya quedó listo Nuestro batido Y nos lo vamos a llevar A hornear A 160 grados centígrados Por aproximadamente Unos 25 30 minutos ¿Ese es el final? No, hasta que quede En un rato al inicio Y el final Ya cuando Como te lo checamos No, mami Que ese es el final No, con el bizcocho Ya listo Porque Acuérdate que tu inicio Es el final ¿Sí? Ah No, más bien Y ya sale el pastel Y el inicio Lo hacemos Bueno, ahí va Entonces ya se lo voy a mostrar No, pero está bien Como que no Sí Sí, ¿no? Sí, sí, sí Para que lo vean Chicos Como ven Y Este para que vean Como que no se ve burbujeante Se ve muy bonito Ándale Y ahí se ve Ándale Sí, chico ¿Pregunta a qué le recomiendas Si vive en una zona Donde hace muchísimo calor? Vamos a meterlo a dormir Chicos Vamos a hacerle nuestra De ignición pastelera Y por sus por sus Que si salga Ya tenía horno prendido Aquí también hace mucho calor Por aquí Por aquí Karina Ahí voy a contestar A ver si ¿Qué me recomendaban De zona caliente? ¿Qué me recomendaban Si bien En una zona Donde hace mucho calor? Mucho, mucho calor Es o Betún de merengue italiano O crema batida O el betún Que es resistente Al calor Que es con Margarina Y manteca vegetal En todo terreno El terreno El terreno Que es Por ahí Este les va Súper poder Bueno yo iba a decorar Me falta el betún ¿Verdad? Es que son Diles Un bol Este Un bol De Entonces Y Me preguntaba ¿Con qué harina Estaba Hacemos Hicimos una desde cero De pastel 8 Acá pregunta Karina Que Si se puede Hervir las tres leches Que me sobró Para que no se eche a perder ¿Y cuánto duraría? Que si le quedaron tantitas Tres leches Que si las puede Hervir para que no se le echan a perder ¿Y cuánto duraría? Este Si, si, si ¿Hervir? ¿Dijiste? Si No, o sea Lo que es la leche Por ahí Ya viene Lista Si no consigues leche Por ahí Tienes leche Normal Si hay que llevarla Al borfer Pero la leche Va por allá Trae ese tratamiento Que es lo que ahorita Vamos a hacer Entonces Vamos a poner ¿Sabes que esto es muy fácil Me dejo el fondo? Saludos desde La Paz Baja California Ok Saludos desde La Paz Saludos desde Venezuela Azulca Azulca pregunta ¿Recorda una cocina a gas O un horno eléctrico Para reposar? A gas Yo sí a gas Y nena ¿Preguntas? Si vas a hacer beso de ángel Sí Beso de ángel No O sea Beso de ángel Hay dos Ah no Beso de ángel Es el que lleva el flan Es decir Es que hay dos cosas de ángel Ya no da como Sí Y el otro es Corpecito de ángel Sí Y de adema de ángel Es que hay dos cosas de ángel Que lleva el hojaldre arriba Y ya estaba pensando en eso Pero no El beso de ángel Es el que lleva el flan Adentro del papel Van empatados Rellenos y merengue italiano ¿Sí? Pues los dos En un mismo día No No mira dice Chef Mi bisnieta cumple Añitos Y el pastel lo quiere Mi nieta de un moño ¿Cuándo nos darás clase De goma de fondant? ¿Cuál recomiendas? Serengo de la jara Para hacerlo Gracias Ah chilla todo ¿Verdad? A ver Vamos por ¿A dónde lo deposito? Vamos por Vamos por Vamos a hacer primero Lo de A ver si relleno Y luego Vamos yendo así Fondant Fíjense que casi Ya nos falta No Que casi ya no me piden Antes La pandemia Sí Pero Voy a poner Dos Voy a poner aquí Una De Crema para Ah ya Perdón Vamos Déjame vacío No puedo estar Carla pregunta ¿Con qué puede Reemplazar la leche Evaporada? Porque en Argentina No se consigue Este Ah y de hecho Son leche Que no La leche Evaporada Y Sí Ahí Ah sí Tenemos Ah Muy bien Este Reemplazar por leche Entra Híjole Es que la leche Evaporada Lleva punto Pero sí Pero sí Es que lleva otro proceso Chicos Sí Recomiendo mucho Que consigan Leche Evaporada Para que dure más tiempo Sus tres leches ¿Está bien? Entonces vamos a poner Primero Agitamos muy bien Nuestra crema Para batir Champilla y vainilla Y vamos a poner dos tazas aquí Para batir Y aquí hiciste la super salida Ahí está la super Hiciste Hiciste Para batir Sí Es que Richo Es colgar por bailar En mi cabeza no pasó eso Y yo ¿Qué? Y él tiene que traer la música Muy despierta Ahora sí Aquí está Y yo ¿Por qué está haciendo música? Era para que se pusieran Los mozos Y bailaran desde Que bailaran desde casa Ahí va Vamos a poner Eternal Ponemos un cuarto de taza De azúcar glass Que vaya aquí Azúcar Ahí estamos Ya no vamos a hacer pastel Y Vamos a poner Vamos a batir Estos dos ingredientes A que lleguen casi casi A su punto Pero este lo voy a hacer Muy importante Recuerden que Batimos a velocidad T Y dame por ahí Si tienen dudas Muchos Antes de preguntar ¿Qué forma Para que el chantilly No se va tan pronto ¿Para que sí? No se va tan pronto La chantilly Ah es La chantilly Tiene que estar bien fría De preferencia Bowl Y azúcar fría Bien agitadita Y batir siempre A velocidad Número 6 Y siempre batir Con la misma velocidad Hasta que llegue al punto Que debe ser ¿Sale? Esa es parte De lo que se dice De preferencia Que no haya calor ¿Eh? No sé Aquí porque tenemos Calor de horno Pero de preferencia No O sea Orden un día Y otro día Que sean vacíos Llega hasta ahí ¿De acá? ¿Todo andamos bien? Todo bien Salud a los de Chihuahua Salud a los de Chihuahua Pero sí chicos Les agradecemos mucho Que nos ayudan A compartir En la Sobre todo el tiempo No entendimos Qué pasó O sea Me desaparecí Como dos meses Pero luego Ya está Ya está ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Ahí va Le voy a dar un poquito Más de gracia Porque quiero Quiero que estén Pero no lo hagan ya Y tiene que tener A esto no le matamos A esto no le matamos A esto no le matamos ¿Sabes? No, pero bueno A esto no le matamos No le matamos A esto no le matamos A esto no le matamos el merengue saleno se le cayó la torta usando merengue saliano que pudo haber sido cuando se fijan en el empaque dice mantener a 20 grados centígrados si tú en todas las escenas en tu cocina o algo son las que vienen de trapa y la dejaste en toda la escena hizo mucho calor como por ejemplo yo aquí se apagamos todos los aires y todos los que está como a 30 grados entonces imagínense la crema lo que pasa es que sí efectivamente entonces tengan cuidado esas cremas hay que mantenerlas mejor refrigeradas y cuando las vayan a batir pues las agitan y las pueden abatir porque si no se van a echar a perder tengan cuidado con eso si ahí va ya está nuestra crema ahora si seguimos acá con la cámara y cuando llegue a este punto la crema que chécate mira está bien suavecita que todavía le golpeo si la golpeo todavía cae en ese punto vamos a agregar nuestra crema si le checan chicos está así como muy suavecita esta mira se fijan como que cae lo que viene siendo nuestra crema en este punto es cuando vamos a agregar nuestra crema ácida entonces vamos a poner aquí ahora sí y vamos a poner lo que son 100 gramos de nuestra crema ácida o medio botecito si no consigues crema ácida puedes utilizar una crema espesa que es para los tacos y le pones el juguito de medio botecito la salsa a la de los tacos dorados la de los taquitos dorados la de los tacos dorados pero la de los tacos dorados pero la de los tacos dorados pero yo pensé que los tacos de pasto oro o de barbacoa yo dije ahora las flautas más bien entonces serían flautas ah bueno las flautas dorados si el de suadero con crema yo dije que cada quien sus barbacoa con razón yo dije que a la única cara ahí va ya se puede poner a batir y nuevamente vamos a poner a batir pero que ojo porque son como 30 segundos un minuto como máximo para que quede el punto como es crema ácida chicos pues si ayuda a solidificar mas la crema que seria crema agria ya que? crema agria seria? crema agria ácida mas bien es ácida, crema ácida agria ya es que esta echa a perder ah bueno si tienes razón la crema agria no echa a perder esa no la vayan a entregar, esa es cuidado crema ácida crema ácida pero si no que sea la crema espesa y le agregan lo que es el cubito de medio limón sale hasta allá con eso y el pregunta si cuanto de crema coloco? de crema fueron 6 gramos miren de hecho acá lo voy a pasar para que vean yo voy a atar la crema en este punto que esta suavecito porque al traer la crema ácida luego se empieza a endurecer mas si? entonces lo pueden seguir batiendo pero pues yo prefiero dejarla así y lo dejas en un punto que este suavecito porque al ser crema ácida luego pasa que te solidifica mucho como si quieres en otro y este díganme díganme si tienen tubos esta bien chicos sale? pero la crema para los tapos no funciona perfecto para los tapos dorados para los tapos dorados ah están acá ah no ya los hubiese visto ya no están aquí si 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 para la bodega no para la bodega ah dime que me dicen ah saludos esta es Italia ah un saludos esta es Italia ya las son en Italia ya las son en Italia la una a la mañana dos tres son nueve horas para atrás no? no en Italia si nueve horas no más adelante no? si para adelante y lo van a dejar en este punto que este suavecito porque al ser crema ácida luego se empieza a solidificar la crema ah este digo te enseño a hacer un gatón cremoso para un pastel tropical si si y Adan oh no te pareces duyendo ah ya con el pastel? no duyendo así como de que en una tablita de decorado ah va 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 entonces que te lo pongas más si 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 por lo menos lo olvide eh si acuérdense ahhh ya estamos ok ya que están estos chicos vamos atentos vamos a hacer las tres leches y va a estar rapidísimo vamos a hacer las tres leches y va a estar rapidísimo aunque cada sojice también para no vaya a ser porque estamos haciendo calor ajá ajá vamos a anotar un globo y nuestro ah nuestro este globo está en un globo y nuestro ah nuestro este globo está en un globo y aquí te mandas saludos desde Chicago saludos desde Chicago saludos desde Chicago nooo allá si está haciendo frío no como aquí creo no? ahora si ahora va a nuestro carave de tres leches tropical lo voy a poner jarabe de tres leches tropical está bien fácil vamos a hacer vamos a poner una lata de leche evaporada porada, una lata de leche condensada, la lata de leche condensada, ay que rico, no entras apunte leches, estamos haciendo un pastel de leche tropical, sale, ahora si lo vamos a cortar la hecha de qué ap Choate no, comidaiem, adiós por la comida mezclas estos dos ingredientes con ayudarle un globo o un tenedor ahí le vamos a meter el plazo pastelero y vamos a poner una taza de juguito de mago y para hacer la trocal le vamos a poner una taza de jugo de mango de estrellito le quería poner jugo de piña no se coja para que sea muy tropical y opcional si lo quieres hacer más tropical si les gustaría es que yo creo que para que sea tropical mango, piña coco si, oigan ¿cómo se llama la que es con mango y malibú? ¿saben ese o no? el malibú no conozco los niños el malibú es el el malibú es un ron o sea que está combinado con mango coco piña es más, no se acuesto con el mango yo, Dani, se eche también esta crema no funciona una crema que me recomiendes en donde yo estamos a 40, 45 grados o digo a nosotros yo, Dani o el coco si no si nos también a mi fíjate que es la única que me da como la resistencia por eso lo trabajo pero este porque he trabajado otras que la verdad no si se nos bajan a lo mejor te está faltando que esté bien frío el bowl bien fría la aspa y que esté resistente la la temperatura ¿cómo será eso? a ver ¿cómo será que es el calor muy este húmedo? ya ven, yo me animé si es húmedo donde está porque también tiene que ver ¿sí? y media taza de jugo de piña opcional si no lo puedes dejar nada más con mango de piña natural no podría ser porque entonces se corta ahí sí hay que tener cuidado con eso luego pasa que nos emocionamos así quiero ver si es oigan a un pastel esponja lo malo es que no le pueden estar abriendo y abriendo no, así le falta dice que si es un calor húmedo ah, entonces yo te recomiendo más no le merengue en italiano es que no te resiste al cielo pero además la verdad es que no no cabe a ver si es un calor ah, bueno, en base tiene una vez sí, en base ah, pero en melandés que va a ser la intro o quieres que vea la intro también ya partida y como absorbiendo la leche para que se vea como un pastel esponja sí, ¿verdad? lo que te dice es el pastel esponja y te doy más al tip de lo del jarabe y el peso del pastel, ¿no? ah, sí tenemos una más cura ahí te va, vamos a poner este para acá este lo hago así como de y después de horneado después de horneado chécate cómo con nuestro bizcocho uy, mi zobecito bien apapachador pero este me lo voy a usar para comer ay, qué me pasa no se me ocurre esto, imagínense en un en vivo y estar grabando todo esto ay, mi zobecito un bizcocho cuando se va así giratoria y cuchillo y nos vamos girando y girando nuestro pastel entonces se pican nuestro bizcocho obviamente pues es poca masa para lo que es el molde pero nos gusta trabajarlo así porque de esta manera este nosotros lo pues así lo utilizamos este de esta manera queda champarrito para lo que es el dom ahora sí separamos ya está ustedes me dicen por aquí vamos bien sacudimos estas migajas y si quieres para adentro ahora déjame aquí solito con me voy a poner con una taza ay se está echando el o no se está a ver hasta ojitos preguntar a qué número de molde es el bizcocho de 20 centímetros ahora sí ahí bueno lo pongo aquí y vamos a darles un tip para saber cuánto necesito un tip pastelero un tip pastelero está tan lindo y se la pregunta como para cuántas personas es ese pastel como para cuántos pues pues bien bien unas 8 así muy muy unas 15 10 12 vamos a irnos así como 10 12 porque si están hombre pues le querrá dar una rebanadilla una rebanada de jamón si 8 máximo 8 10 10 10 sí exactamente yo voy a grabar toda esta porque es un plan ay Dios mío ahora tenemos a empezar de que tienes tu pastel lo separe de que ya no tengo lo que a ver nada vamos en las para checar ustedes van si tienen dudas muchachos tienes tu bizcocho de esponja pero no sabes cuánto poner de humedad yo te digo como vamos a ver si tiene pasteler y de aquí chicos vamos a poner ahora si vamos a pesar muy importante pesas tu bizcocho y aquí vamos a ver que pesa 174 gramos eso quiere decir que tendríamos que poner en promedio de 150 a máximo 180 mililitros de farbeta o no lo que estamos completos y mi problema está de seguridad estamos en torreón fuego y la química en la basura y falcón cuando nos quieras visitar aquí en torreón aquí estamos lo que quiere decir que sería que mi medida es un 125 como tres cuartos de taza cuánto peso siento que 164 un poquito menos entre el cuarto y los tres cuartos yo digo que agarras una albeca yo digo que agarras la tapa de un domo el revés en la papa no casi creo sí no no sí está oigan primero hay que poner una manga tengo manga eso primero para hacer el contorno del pasto y por eso me gusta porque el retorno le queda muy pastoso y poroso es pastoso si es pastoso porque es pura grasa y poroso no es no viene de todo lo que yo que pueda hacer las grasas y cuando agregues el azúcar glas mete nada más en muy poco en tiempo acuense que yo estoy dejando flojita la crema porque es un pastel de vitrina pero si es un pastel ya de decoración para tres de aquí yo los trabajo ahí se la dejo más firme entonces hacemos el borde hacemos borde del pastel con nuestra crema valiciosa y vamos a humedecer el pastel pero siento sinceros en mi ciudad siempre quieren que quede así que súper mojado entonces si quieres Aaron en este o en cual le paga el rato de mi Gloria Ángel Dan dice hola de qué medida es el molde que estás usando es de 20 centímetros Gloria sí de 20 vamos a humedecer nuestros pasteles te paso el tip de cuánto no ya no 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 Y de esta manera te aseguras que queda bien humedecido tu pastel sin que se descarga la leche por ningún lado y quede bien, bien bonito. ¡Uy! Ahí ya quedó. ¿Este es el final? Sí, de este, ¿no? ¿Cuál está el intro? El parámetro. Hicimos intro de este, ¿no? De este sí hicimos intro. Sí, ¿no? Ajá, ya. A ver, no, ¿sabes qué? Deja la bomba para que te vea como aquí un mirito atrás. Y de esta manera te vas a asegurar que tus bizcochos siempre queden súper mojaditos, bien ricos, porque ven, mira, sí se pasa la linchita, pero con ese tipo de bizcocho esponja queda súper bien. Y si quieres ver el bizcocho, checa mis videos. Ok, entonces este ya tenemos el carabe de este. ¿Y qué me falta? Es que ya me confundí. No, falta el intro del carabe. Ah, ok, va, va. Entonces vamos a hacerlo con este. Déjame, entonces pongo el otro y luego lo vas a hacer. O sea, ya quedó el del pastelero que es el de pesar. Y luego ya lo vas a mover a pesar. Pero lo vas a mover a pesar. Ah, entonces es que me ayudas a aplicar, Manu. Sí. ¿Lo vas a mover a pesar? No, ya, ya. Hicimos el otro quiz ya con este. Ah, ya, ya. Ya más o menos había, ¿no? Al tanto tiempo. Ay, me pasen mucho. Ah, me pasen mucho. Sí, fue una lata de leche evaporada y después fueron una lata de leche condensada y una taza de jugo de mango. Y opcional, sí, tiene que agregar media más de piña, pero ya opcional. Y tiene que ser jugo de piña concentrado. No de piña natural triturada porque ahí sí se corta lo que es nuestra crema. Y ahí ya quedó este. Vean qué rico. Y vamos a poner luego también nuestro otro bizcocho, que es la capa. Ah, ya lo corté, duda. Este no vamos a hacer a fumar. ¿De cuál? De este. O sea, como para el video. Ponemos betún, humedad y ahora sí nuestra siguiente capa de bizcochito, pero tiene que ser así de cabeza para que absorba nuestras tres reyes. Ahí estamos. Y vamos a sellar la parte lateral. Esto es para que cuando humedezca mi pastel de arriba, pues evitar que se salga mi carajo. Muy bien, ahí está. Perfecto. Vamos a poner de nuevo arriba nuestro, nuestra chantilly. Si quieres descansar tantito, así como de dentro. Si quieres sustenerte acá, perdón, que consistencia. Ah. Llegó en pregunta si podrían volver a darles de sentar el ritmo. Sí, claro. Fueron dos tazas de grán para batir chantilly. Y vamos a poner aquí por media taza de azúcar glas y después integramos 100 gramos o medio botecito de crema. Vamos a poner. Ponemos nuestro borde muy importante de crema para que no se chorrean nuestras tres reyes. Ok. Tiene que cuidar con algo porque luego le pega y se cae. Ay, ay. Vamos a ponerlo acá. La única pregunta, ¿a esa crema se le puede poner mantequilla? No, no, no. Ahí está, no. Sí, 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 no. A ver, empezamos aquí como que va a ser mucho gusto. Jarabe de tres leches tropical con mango y piña. Te enseño cómo hacerlo. Está bien rico. Muy tropical. Lito. Ya me quedé trabada. No, porque también se me va a coche. Ay, aquí. Se santa de aquí. ¿Cuánta leche se le pone a cada pan? Bueno, lo que pesa es lo que le debemos de poner, ¿eh? Entonces, yo ahorita ya no lo pese por estar haciendo TikTok, pero ustedes, por ejemplo, ya van a posí. Pesó 164 gramos y le debemos de poner de 160, máximo 180 mililitros de jarabe de tres leches. Les digo, es la regla, pero pues sí, mucha gente le pone de más y no pasa nada. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner de más por ahí. Es que no pasa nada. No, no. ¡Ah, Sophie! El mango. Lo tapé y no le puse el mango. Bueno, y no, no, no pasa el corazón. Nada. Este, yo. ¿Cómo levantaré? ¿Sabes qué lo que más? Pues... No, bueno, de corazón. De corazón. Si no le pongo el corazón. Sí, porque ya está muy húmedo. Ya, ya lo puedo hacer. Sí, verdad. Es que voy a levantar por la tardita. Sí, bueno, pero ustedes sí pongan... Te lo puedes poner aquí. Ya sé. Ya me puedes. No. Es que no... Estos están concentrados en el intro del jarabe. Yo les quiero tener contra. Pues se ven en lo de hacer esto. Ah, pero sí. Entonces fue culpa de Cristo. Y aquí colabas. Si ves que falta algo, y yo. ¡Ay, por Dios! Siempre buscamos los pables. Bueno. Se me frega yo. Y ponemos el pables. Pero bueno, perdón. Así que se ve muy rico por afuera. De hecho, en la realidad, sí ponganlo a rega para que no gasten tanto, ¿eh? Ahora sí vamos a poner... Ponemos en el lateral nuestro betuncito. Ay, qué rico. Así. No puede ver. Ajá. Ok. Y ponemos nuestro betún en la parte también de arriba. Ay, qué listo. ¿Le estoy viendo el pastel? Gracias. Ya dice. ¿Cómo va las tres leches tropical? Ah, va a ser, acuérdense, una lata de leche apurada, una de leche condensada, por una lata, digo, una taza de jugo de mango y media taza de piña. Ok, muy bien. Y ahora sí nos vamos con el alistado. Vamos alistado de este y... ¿Con textura no? Sí. ¿Puedes verlo más fuerte al clima? ¿Dónde está? Ya, ahí tengo ya... Ah, es que sabes que hablan el 16 no enfría. Tiene que ser en 23, 24. 21. Así es, 21. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El contrario del clima. Ahí está, ¿eh? Sí, ponen... No, yo creo que una de peinecito porque como está muy bien, pues... Y vamos a preguntar, pues, ¿cuál fue la marca de la crema sida o lo que sea? Eh, aquí la laguna... Bueno, no, pues, de nivel nacional. La laguna. Ajá, este es la que se... Ahora sí, va a decir, imagínate. Y ahí estamos la parte de arriba primero. Ya ven, ya me siento. Ahí está. Por acá nos manda saludos Betty Jaro Cortés. Betty. ¡Ay, Betty! Saludos. Estás muy bien, Betty. Un saludo. Vamos a primero retirar un poquito de esta crema. Que ayuda del sobrante. Y como es parte del estilo de vitrina, chicos, ni le voy a... Ni me voy a poner así como que... Ay, con tanto... Le pueden poner abajo una concha o algo así para decorar. Que es lo que vamos a hacer ahorita. Preguntan, ¿qué molde utilizan para 70 personas? ¿Sabes qué? Eso me pones... Ah, bueno, aquí está, por ejemplo, la laguna. Para 70 personas. Eh, puede ser una media plancha y esa también está súper bien. Por acá, Patti, comenta, excelente receta de pan esponja. Siempre hago mis pasteles con esa receta. Es muy, muy delicada. ¿Qué opinan? ¿Así le ponemos abajo también? Sí. Sí, ¿verdad? Pero yo creo que una más chiquita no. Sí. ¿Qué van a poner? Unos conchas. Unos caracoles. Unos conchas. Ah, no está. A ver si confunde esto. No, se me hace que hago dos chicas. Porque si se me hace las cosas, no está. Y cuando vean que está así, ya no se encertan, mejor. ¿Te gusta? ¿Tesma? ¿Se puede echar buttercream, si eso? Ah, perdón. Sí, puedo descubrir que tengo una aquí. Está un poco... ¿Es la grande? Sí, o el 4B, porque el sí estaba muy grande. Dime, dime ahora sí. ¿Se puede echar buttercream, si eso, una torta de tres leches? Sí, más no sé si encante mucho el sabor, porque pues la mantequilla con las tres leches siento que sería, es como agua y aceite. Pero hay gente que lo hace difícil. Si lo pruebas y te gusta, adelante. Así es que sí. Vamos a ver. Y chicos, ya tenemos, ya vamos a acabar ahora sí. Díganme si tienen las dudas finales. La receta del pan, que si la puedes repetir. Sí, va quedando en... Facebook. Y aquí Florencia Sánchez dice que si el jugo de mango puede ser natural, no, no puede ser natural, tiene que ser de ese de cajita. Tiene que ser de cajita, exactamente. Para que dure más tiempo todo, eh, si luego pasa que no... Puede ser del cero, ¿no? Del cero por ciento, también sabe muy bueno. Por si quieren producir el azúcar. Sí, exactamente. Pregunta a la receta de la cubierta. Ah, sí chicos, ese más tarde, digo, guardado, déjenmelo yo, otra pasadita esto, en nuestro canal de YouTube de Colando Pasteles, para que vayan ahí a checarlo. Dice Ale, ¿cuánto se deja al horno el pan y a qué temperatura? Ciento sesenta grados y aproximadamente son como veinticinco, treinta y cinco minutos, depende de la temperatura que estés manejando, pero yo recomiendo ciento sesenta grados, ¿sale? Dice Ale, damos el último alisado. Pero cuando ya dejo muy rebastida es cuando la estoy hidratando, hidratando y hidratando. No sé, este como en sí están viendo acá. Vamos a empezar a duyar. Y para este duyado, Alan, déjame, pongo yo para acá, para que grabe. Porque si no no se ve. No, tú dices acá. No, pero te compre de acá, de acá. ¿Por dónde? De acá, ¿de acá? De acá, y luego de acá. Pregúntan si el jugo de mango Si puede ser natural El jugo de mango si puede ser natural Y empezamos a bullar Estamos haciendo Muy pastelería de vitrina Que al pastel le faltaba suje No ya lo saque Ah Tiene la pregunta ¿Por qué cuando sale el pastel de horno Está suave y se ve fría y se pone duro? Porque está hecha base de clara Entonces la clara se endurece Y en la parte de arriba Así no Ajá, yo también pensé Ajá, si te completé Sí Ajá Y con la duya 4B Vamos a hacer así como un roll Como un enrollado Una cadena enrollada Ahora pongo más vetro Yo también me pregunto ¿Cómo no para que el pastel quede duro? Eh, tiempo de batido, eh Yo, Jelina, ahorita Estoy utilizando bien suavecita la crema Porque trabajo pasteles de vitrina Y esto ayuda a darme más tiempo Y que craquele Este, menos lo que es nuestra crema refrigerada Y sal Por acá Perdón Mi pregunta Para un pastel de 20 personas Que a medida de molde Para un pastel de 20 Para el mejor No, déjame, concentro con este Para más o menos Le damos la vuelta Y te vas Y te vas Y te vas Demasiado de vitrina Demasiado De vitrina De vitrina Vamos a tener que probar Sí, esto es muy muy así como los de antes Sí, ¿verdad? Como los de esta Magistra Andale, así de Clásico Clásico, exactamente ¿Cuál era la receta del pan? Pregunta Gloria Por favor Ah, viene Va a estar guardada la Gloria Para que la chequen, eh Sí, la receta del pan La tienen que ir a ver En Facebook De decorando pasteles O en YouTube De decorando pasteles Pero nos ayuda mucho Si lo comparten Hacen un comentario ahí Le dan like Exactamente Ahí se va a quedar guardada Para que la puedan estar haciendo Al mismo tiempo Que cuando están viendo el video Exacto Mira, se pregunta ¿Por qué su bizcocho Se hunde de la parte media? Es de ella Pues es que era un mejor paso Que en la manera envolvente Se hiciste mucho Lo que era La parte de De cómo se llama De la clara O sea, hay que mantenerlo más Nomás que podamos Bien resistente la clara Para que quede bien Este, el bandito En mis coches También cuando abres mucho El horno, ¿no? O cuando lo cierras muy rápido Lo cierras muy rápido ¿No? ¿No tiene que ver? Este igual Es que en ti que se vean Se ve como la espinita Este es el que se acaba De hornear Por acá Patti pregunta ¿Qué número Es el de la duya? Vean que bueno Vamos a desmoldarlo Ah, este más bien Te lo pongo en grabado ¿Verdad? Ahí voy Entonces se los intento Para que hagas La duya fue la 4B ¿Sabe? Entonces vamos a poner Nuestro mango Natural Porque esto está La temporada Ay, qué rico Ya sé No, pero pues es de mango No, pero pues es de mango No, pero pues es de mango No, no te lo pongo 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 Ah, entonces Este los dos Ah, pero tenemos Estos de piñame ¿Ah, ese es? ¿Ese es? Sí Supino le pones Más grande Sí Sí ¿Ese no? Sí, también Y uno Así es Ahora sí A veces le pongo Dentro para Les voy a mostrar Cómo se ve el panecito Sana Pregunta la medida Del molde Para las 20 personas Eh, para las 20 personas Y vamos a poner este Ya había Lo que vamos a acabar Sí, ya vamos a acabar Muchachos Lupita pregunta Que si le puede decir Cómo pintar el vestuario En color dorado Este Sí, con mi aligrid Chicos Este sí Con mi aligrid Que de hecho Se lo pueden mandar Pedir También Pedidos Envíos a toda la república América Latina Y le pueden pedir Al número Que tenemos ahí Al fondo A esos números Pueden hacer Sus pedidos De la aligrid De las raspas Eh, y ahí también Pueden pedir los informes Para los cursos Talleres y informados Presenciales O en línea Exacto Y le pueden poner Muestro Que en arriba No sé si No, bueno Sí, les voy a poner La decoración ¿Saben qué? De Ay, de que Esto queda De que Aquí unos cuantos Vamos a poner Se le van a dar La decoración De tiktok En la final Oigan chicos Pues espero que Hayan disfrutado Bastante Ya le pueden poner Para que se vea Muy como piña colada Le pueden poner Unos trocitos de No, no, no Unos trocitos de Esa es la preciosa De toda la charra Coco rallado Le pueden poner Tostado Para que se vea Así más antojable Ahorita la vamos a partir Para que lo vean Pero ya tenemos Este pastel de esponja Tropical Con una receta Muy deliciosa Pues espero que hayan Aprendido mucho En esta clase chicos Que les haya gustado A todos les mando Muchos, muchos saludos Sucarados Acuérdense que nos siguen Mucho compartiendo Y haciendo un comentario Dándole un like Y por ahí los esperamos En nuestro canal de YouTube De decorando pasteles Para que se suscriban Que es completamente gratis Ahí también va a estar Este video Con el paso a paso Bueno chicos Nos dejamos Nos vemos el próximo lunes A las 11 de la mañana Y aquí quedó Nuestro pastel Tropical De mango Delicioso Bye Saludos a todos Gracias por estar Chicos Gracias por estar